En el mes de la mujer les traigo un libro de una escritora colosal. Se trata del país de las mujeres de la nicaragüense Yoconda Belli. ¿Se imaginan un país gobernado por mujeres? Esta novela ocurre en un país ficticio de Latinoamérica, donde el partido de la izquierda erótica ha ganado las elecciones. Este partido asuma el poder y saca a todos los hombres del gobierno para hacer un cambio social y mejorar así la condición del género femenino. La historia está contada por Viviana Samson, la presidenta en ejercicio de Fawas, el país inventado por Yoconda, quien yace en estado de coma tras haber sido víctima de un atentado contra su vida. Desde ahí conocemos los motivos de la formación del partido de la izquierda erótica, la asunción al poder y sus deseos por acabar con malas prácticas donde domina la corrupción, el no respeto a los derechos humanos, la opresión y la violencia contra las mujeres. Pero no todos están contentos con las medidas tomadas. La lucha por castigar a aquellos que atentan contra las mujeres dejan secuelas. Mientras la presidenta se debate entre la vida y la muerte, el resto de las mujeres del gobierno debe evitar que los hombres las derroquen. ¿Sabías que la vida de Yoconda Belli es tan apasionante como su libro? Nacida hace 67 años en Nicaragua, esta poeta y periodista se opuso activamente al dictador Anastasio Somoza. Vivió en el exilio, participó del Frente Sandinista de Liberación Nacional, viajó por el mundo recaudando fondos y haciendo propaganda. Ya en democracia participó en el gobierno, dejando todo de lado en 1986 para dedicarse de lleno a la escritura. El libro fue publicado en el año 2010, por lo que es sumamente actual. Hace referencias a Facebook y a Twitter. Está redactado de una manera muy entretenida y de verdad dan ganas de buscar las respuestas a varias preguntas. ¿Conseguirá la presidenta Samson y sus ministras sortear los ataques de sus enemigos? ¿Será Fawas un mejor país después del gobierno de las mujeres? ¿Viviana Samson sobrevivirá al atentado que la tiene en estado de coma? Un libro ideal para hombres y mujeres, pues se enfrenta a la femineidad con el feminismo y nos obliga como sociedad a enfrentar los estigmas y al abuso que sufren a diario las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Amigos y amigas, los invito a suscribirse a mi canal. Y si te gustó este video, dale me gusta y compártelo.